Muy bien, los tatuajes del compadre, toma uno Es que yo, mi compi, creo que muchos de ustedes han sabido que a lo largo de este canal me he ido tatuando, mi compi, a lo largo del canal En el primer video, si lo ven desde hace un chingo, no tenía tatuajes, mi compadre, y ahorita tampoco Termina el video, esta madre, mi torre Pero para atraer más flow, mi compi, para este video necesitamos más flow Manche flow, wey, no manches, wey, no me confunde con Justin Bieber Así que, mi compi, voy a enseñar mis tatuajes, mi compadre, nunca lo había hecho, así que este es el video donde enseño mis tatuajes Porque sí, ya han visto mis tatuajes, pero creo que no han visto a ciencia cierta, cada tatuaje y su significado de cada uno Así que, mis compadre, ¿cómo lo ve? Por tus palomitas, mi compadre, porque hoy vamos a hablar de rayas, de rayas estéricas Ok, mi compadre, hace un puto calor, ¿por qué no? Y listo, ahora sí, con el clima prendido, mi compadre, es momento de enseñar las rayas Muy bien, vamos a ir hablando del primer tatuaje Igual vamos a ir hablando de cuáles fueron los más dolorosos y los menos dolorosos, mi compi Vamos a empezar con el primer tatuaje, mi compadre, que es este que están viendo por aquí Este de aquí, mi compadre, ese fue mi primer tatuaje Junto con este, mi compadre, este de aquí de la mano Estos dos fueron mis primeros tatuajes, mi compadre Porque antes de llegar a los 100.000 suscriptores Me acuerdo que yo dije, si llego, porque yo no tenía pensado tatuarme todavía, mi compadre Tenía pensado tatuarme después Pero cuando llegamos, como por los 90.000 seguidores Yo recuerdo que dije en un video, si llego a los 100.000 suscriptores En cierto tiempo, me hago un tatuaje Ese era como que, ese fue el gancho, mi compadre Entonces llegamos Y muchos de ustedes me estuvieron diciendo Mi compadre, tú dijiste esto, ahora tienes que cumplir Y pues tuve que cumplirlo, mi compadre De hecho el video está en YouTube Ahí por si lo quieren escuchar Este fue mi primer tatuaje Estos dos, me hice dos el mismo día, mi compadre Después pasó un tiempo Creo que pasaron dos meses O un mes, mi compadre Y yo ya tenía, yo de por sí ya tenía pensado mis tatuajes que quería, mi compadre Y dije, pues ya tengo tatuajes Quiero hacerme mi otro tatuaje Que es este que estáis viendo por aquí, mi compadre Que es Family Este tatuaje es muy significativo Creo que para muchos igual sería muy significativo Hablo de mi familia Hablo que de la familia La familia es muy importante, mi compadre Para cualquiera Y al mismo día O sea, en la misma sesión Me dijeron, este de aquí Esta vainita que significa perseverancia, mi compadre Muchos piensan que es por lo del hombre araña Por Spiderman, mi compadre Porque a mí me gusta mucho Spidey Pero, no, no es por Spidey, mi compadre Pero, igual, le quedaría chido Si lo hacíamos otro aquí, compadre De ahí, mi compadre El otro tatuaje que me hice Ahí ya llevaba cuatro tatuajes, mi compadre De hecho, no me acuerdo cuál fue El siguiente que me hice Cual fue Chingado Ah, ya recordé El siguiente que me hice, mi compadre Fue el ojo de mi mamá Que es este que están viendo aquí Y esta frase que están viendo Por aquí abajo, mi compadre Ok, el significado de esta frase Que es Siempre Fuerte Sale de la película Karate Kid, mi compadre La parte donde dice El viejito Siempre Fuerte Fuerte Firme No olvides Siempre Fuerte Esa película la vi con mi papá Recuerdo que en ese entonces Creo que se me había muerto Mi pollito, no recuerdo Pero yo estaba algo aguitado Y cada que yo tenía miedo O me pasaba algo Como por ejemplo Cuando me iban a sacar sangre Que estaba chiquito Y salió esa película Mi papá siempre me decía eso Siempre Fuerte Pero por la película De ahí salió esa frase Que nos dijimos nosotros dos Siempre Fuerte Siempre Fuerte Y cada que nos despedimos O hablamos por Whatsapp Siempre terminaba poniéndome esa frase Entonces Desde secundaria me dice esa frase En primaria En la prepa O sea, hasta ahorita Todavía me dice esa frase Mi compadre Entonces Esa frase Decidí, tátormela Mi compadre Este es el ojo De mi mom De mi mami De ahí mi compadre Ya llevaba estos tatuajes De ahí ¿Cuál fue el siguiente tatuaje? El siguiente tatuaje fue el tiger El tiger que están viendo por aquí Mi compadre El tiger tiene muchísimo significado Mi compadre Me siento algo identificado con el tigre Porque estoy peludo No, no es cierto De hecho estoy todo lampiño El tigre tiene mucho significado Mi compadre De hecho te lo voy a poner aquí Del por qué Decidí tatuármelo Mi compadre Es uno de los tatuajes Que más me gusta Que tengo Y que siento que es un buen significado Para mí Mi compadre Es uno de los que más me gusta Mi compadre Este tatuaje Ay, loquito bonito De ahí mi compadre Llegó otro tatuaje Mi compadre Que me hice Ese Me lo hice después Del tigre Que está aquí atrás Mi compadre Como podemos ver Es una luna Decidimos meterle ahí Como que se está derritiendo Para que tenga un poquito más Un poquito más de freestyle Mi compadre Y tú dirás Mi compadre ¿Qué significa esa luna? Bueno O sea, no solamente Porque no me quemo Sino que siento que en la noche Sale mi verdadera personalidad Mi compadre Me gusta mucho la noche Mi compadre Y siento que Sobre todo en las madrugadas Sale tu verdadero yo O sea Empiezas a hablar con personas O empiezas a hablar con alguien Y sale tu verdadera personalidad Empiezas a hablar muy seriamente En la madrugada con alguien Es más Mi compadre Te lo pongo de tarea No sé Sal con alguien en la madrugada Y hablen Y van a ver Que plática tan más sincera Se va a sentir Mi compadre No es lo mismo Platicar en la tarde Mi compadre En un parque Que platicar en la noche Y en la madrugada Sobre todo Entonces en la noche Mi compadre Para mí es Así que por eso Decidí tatuarme Entonces mi compadre De ahí pasamos Al siguiente tatuaje Que fue El siguiente tatuaje Mi compadre Fue estos de aquí Me hice Este corazoncito roto Y me hice Esta frase Mi compadre Esta frase Que están viendo por aquí Que tiene algo de significado Para mí Mi compadre Que es Que intento Ya no enojarme mucho Sino más que nada Es control Oh perdón Antes de estos dos tatuajes Fue esta rosita Mi compadre Esta rosa Que están viendo por aquí Después de la rosa Vinieron estos dos tatuajes Mi compadre Al mismo tiempo Este y este Este es de control Les digo Me gusta como Lo veo a veces Y digo Chingado Deja de alterarte Compadre Tranquilo Y este mi compadre Es un corazoncito roto Ustedes dirán Quien le rompió el corazón Al compadre La de mi compadre Pero simplemente Es que tiene Un significado doble Se podría decir Y es de que Cuando yo encuentre A esa personita Que está viendo este video Cuando yo encuentre A esa persona Mi compadre La cual Quiera mucho Ame mucho O a lo mejor Termine casándome Con ella mi compadre Lo que voy a hacer Es de que Y esto se me ocurrió Cuando terminaron De tratarme Es de que Le voy a poner Una curita O sea Una curita encima Y su inicial Y si terminamos Vale un malo Lo vuelvo a tapar Y eso Es el significado Que se me ocurrió Me gustó mi compadre Entonces cuando tenga alguien Y ya sienta No sé Que realmente Quiero estar con ella O incluso No acasemos Mi compadre Le voy a poner Una curita encima Al corazón roto De ahí mi compadre Vino este tatuaje Que están viendo Por aquí mi compadre Es un cristo Si lo están viendo ahí Con los ojos cerrados Mi compadre Este tatuaje Lo hice con mi papá Ahí está Mi papá Quiere hacerse Ese tatuaje Desde los 20 años Creo Entonces yo lo animé Mi compadre Y yo animé A que se hiciera Ese tatuaje Entonces decidí Hacérmelo Para que Los dos tengamos El mismo tatuaje Mi papá Lo trae en el pecho Y yo lo traigo aquí Mi compadre Entonces igual Es un tatuaje Con significado De hecho creo que la mayoría Traen significado Mi compadre Mi compadre Me hice esto Que está viendo aquí Que es la inicial De mi mamá Y de mi papá Y abajo me hice este escorpión Que igual Tiene significado Y tiene un significado Muy bueno mi compadre Que me gusta demasiado Así que ahí lo estás viendo Bueno En resumen mi compadre Te lo voy a poner aquí Pero es un significado Que me gusta muchísimo Es escorpión mi compadre La líder más fuerte De hecho con el escorpión Mi compadre Me hice este Este es porque Simplemente así me gustó Este que está viendo por aquí Son unas púas Mi compadre De ahí vienen los tatuajes Que fueron estos Fueron mis últimos tatuajes Mi compadre Estos que están viendo aquí En el brazo Ok empezamos por la camarita Y ya saben por qué la camarita Creo que este Está más que hoy Después de la camarita Tenemos El Espíritu Santo Que es una palomita blanca Y tengo aquí Y tengo aquí la inicial De Alex Alex es mi hermano Mi compadre Y tengo aquí Un tatuaje estilo chicano Mi compadre Que es un tatuaje Que me hice en Jalapa Que la neta Me gustó mucho Con mi fecha de nacimiento Aquí Es un tatuaje estilo chicano Me preguntan Que si quien es la chava La chava no se quien rayo sea Pero es un estilo chicano Que se hace en Estados Unidos Mi compadre Y la neta Me gustó Desde cuando yo quería Hacerme un tatuaje Estilo chicano Mi compadre Y me gustó un chingo Mi compadre Y esos son todos Mis tatuajes Tengo como No sé Unos Unos 20 quizás Unos Uno Dos Tres Cuatro Pero ahora hablemos De cual Les voy a decir Los únicos No que me han dolido Bueno no Este si me dolió Mi compadre Pero el que sentí Este de siempre fuerte Porque va en la mera vena Lo sentí mi compadre Como cuando te están inyectando Y te están poniendo así mucho Bueno Este si lo sentí mi compadre No me dolió mucho O sea Estaba quitecito Pero si Si como que Ay wey Esto de aquí No mi compadre Nada Ni uno Ni uno En el tigre casi Me duermo Mi compadre El acá tampoco Simplemente se siente la vibración El que si me dolió Y tardaron tres horas Mi compadre Haciéndolo Fue este Pero no todo esto Esto de aquí para acá No me dolió Onde me dolió Fue aquí mi compadre La parte de la rosa Esta parte De aquí de la rosa Mi compadre Me dolió un chingo Mi compadre La neta Si me dolió Yo creí que Iba a ser como Todos los tratajes Que me he hecho Y no O sea Realmente me dolió Muchísimo Esa parte La neta Aparte de que tardaron Tres horas En si Todo el tatuaje Este tardaron Siete horas Mi compadre Pero las siete horas No las sentí Las que si sentí Fueron las tres horas Esas tres horas La neta Es que si me dolió Un chingo Mi compadre Y yo dije Bueno Ahora le va No hay pero Y ya Pues yo ya tenía la rosa Mi compadre Tenía que terminarlo Entonces mi compadre Esos son todos mis tatuajes Igual me gustaría Reaccionar a sus tatuajes Mi compadre Así que mándamelo a mi Instagram En mi Instagram Voy a estar viendo Si mandan varios Compadre sus tatuajes Que se han hecho Vamos a sacar un video De reaccionando A los tatuajes De los compadres Así que mi compadre Ahí te veo en el Instagram Vean wey Chécalo Así que mi compadre Ya se lo saben Espero les estén gustando Estos videos que están saliendo Diario Estamos sacando dos videos Al día O a veces tres Así que mi compadre Espero les den mucho apoyo Mi compadre Y ya se lo saben Yo soy Tolbit Y nos vemos mañana Hay que cambiarte Flow wey Ahora vamos a ponernos De Roblox Roblox